Personal de la Policía de Investigaciones, PDI, detuvo a un hombre por el delito de receptación en la comuna del Bosque, procedimiento que dejó a tres funcionarios heridos. Los efectivos se encontraban en las cercanías de la intersección de Lo Blanco con San Francisco, cuando se percataron que al interior de un pasaje se mantenía un vehículo sospechoso. Al consultar su placa patente, notaron que mantenía encargo vigente por robo del día de ayer en Chiuñoa. Tras ello, los detectives vieron que un individuo descendió del móvil, por lo que frente a la flagrancia procedieron a su detención, sin embargo, el hombre se dio a la fuga. Finalmente el individuo fue capturado, pero tres funcionarios resultaron con diversas lesiones producto de golpes del imputado como también los vecinos intentaron evitar la captura. Así lo indicó el subprefecto Mauricio Soto Cornejo, jefe de la Brigada de Investigación Criminal, BICRIM, de San Ramón. El detenido, de 38 años, mantiene antecedentes policiales anteriores por los delitos de conducción en estado de ebriedad y robo con intimidación, por lo cual a primera hora pasará al respectivo control de detención por el delito de receptación. Igualmente, continúa la investigación a cargo de la BICRIM de San Ramón para obtener y determinar más antecedentes del resto de los individuos que habrían sustraído este vehículo desde el interior de un domicilio en Chiuñoa sin que sus dueños se percataran. Etiquetas de esta nota.